8. Grabación de Super Koala 1. Comenzando en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este es el chico más cobarde que hay en el mundo. ¿No te puedes caer al suelo o te comerán los cocodrilos? Lo siento, es el turno de Tato Sepúlveda. ¿Qué tal? ¿Chi ha llegado el turno de Tato Sepúlveda? Tato Sepúlveda. Creo que me ha llegado mi hora. Soy un super tonto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un super tonto. ¡Kool! ¡Gracias!